En función de la mesa salarial, que bueno, venimos esperando hace un montón de tiempo, veníamos esperando hace un montón de tiempo, así que bueno, desde esa asamblea la semana pasada surgió poder hacer una asamblea unificada con todos los sectores para esta semana, para el día de hoy. Considerando, digamos, que ayer, el cuarto intermedio de la primera mesa era ayer, obviamente el gobierno fue sin una propuesta concreta, digamos, que nos sirva a los trabajadores, nosotros ya hemos planteado que no vamos a aceptar menos del 65%, que no queremos tampoco aumentos en cuotas, que queremos recuperar lo perdido del 2020 y demás. Así que bueno, la idea de hoy es poder hacer una asamblea unificada con todos los sectores estatales y poder plantear un plan de lucha o opciones a seguir. Bien, ¿son muchos los aspectos que se van sumando, digamos, acá en el Hospital Compejidad? ¿A la asamblea? Sí, la idea, nosotros convocamos a todos los sectores, independientemente de la afiliación. O sea, la idea siempre, bueno, obviamente es una asamblea, nosotros somos parte de la Junta Interna de ATE, está la seccional de ATE, está la gente de LEPAS, de la Junta Interna también, pero la idea es que se sumen todos los trabajadores, porque obviamente más allá de que, de la afiliación sindical, digamos, más allá de que uno sean afiliados o no y demás, la idea, digamos, del aumento, la lucha por el aumento, tiene que ser para todos y tiene que ser de todos, tiene que ser una organización colectiva como lo planteamos también en otro momento.